Con la venia de la presidencia, antes que nada agradezco al doctor César Camacho por su compromiso al combate a la trata de personas y tengo el honor de hoy presentar esta iniciativa la cual le suscribieron el diputado presidente Javier Bolaños y el diputado Federico Doring. Muchísimas gracias doctor, porque la iniciativa que tenemos actualmente, la vigente, usted fue uno de los principales impulsores y eso ha salvado vidas y eso, una vida lo es todo. Dijera Abraham Lincoln hace más de 150 años, que si la esclavitud no es injusta, no hay nada injusto. Y con esto comienzo platicándoles a cada uno de los diputados federales que se encuentran en este recinto, a los ciudadanos que nos ven en el canal del Congreso, qué es la trata de personas. Esclavitud del siglo XXI, el delito que priva de la libertad, de la dignidad a los mexicanos, niñas, niñas, mujeres, adultos mayores y hombres. Este tema es un tema de todas las agendas políticas sin partido alguno. Vivimos un grave problema y puedo mencionarles muchas cifras, pero quiero algo principal y esto lo dirijo a los medios de comunicación. Sabemos que 70 mil niños en México, cifra del DIV, son víctimas nada más de explotación sexual. Sabemos también que el 80% son mujeres, el 40% son menores de 18 años. Pero lo que no sabemos es que la trata de personas se encuentra saliendo de este recinto, se encuentra en cada comunidad, en cada entidad federativa, en sus diferentes modalidades. Una es la explotación sexual, trabajo forzoso en los campos agrícolas, en una nueva modalidad que nos platicaba ayer el representante de Naciones Unidas, en los barcos pesqueros. Estamos viviendo la esclavitud del siglo XXI, cuando ésta debía de haber dejado de existir en nuestra premisa máxima, encarnada en nuestra constitución en el 57, retomada hasta el 17 y estamos en el 2017 y hay esclavitud. Debemos determinar esto. Es un compromiso de cada uno de los que estamos aquí, social, de corazón, de mente, de espíritu. Porque cada uno de esos niños podrían ser sus hijos, sus primos, sus sobrinos, sus madres o sus padres. En verdad, para mí poder hablar y levantar esta voz, no lo hago por mí. Cuando conocí el tema de trata de personas y me di cuenta que no se encontraba en un centro nocturno, en un lugar antros o los table dance, y me di cuenta que la trata de personas estaba encarnada en niñas de 5 años siendo abusadas. Mientras estoy hablando, hay víctimas de trata, no solamente en México, porque es un delito transnacional, no tiene fronteras y las mafias se han ido fusionando con el crimen organizado, con el narcotráfico y va de la mano también la extracción de órganos, la experimentación de células vivas, la pornografía infantil, que aunque la ley no la contempla, es otra de las ramificaciones de esta violenta criminalidad. También tenemos otra de las peores aberraciones que puede haber, que es el matrimonio forzoso, la venta de los menores de edad, entre otras modalidades que marca el artículo 10 de la ley. Pero también los menores de edad son usados por el crimen organizado para la venta de armas, para la venta de drogas o para transportar sustancias que generan daños hacia la sociedad. Por eso es el compromiso de cada uno de los que está aquí presente para erradicar la trata de personas. Prohibirla constitucionalmente es un compromiso de todos los que estamos aquí. Por eso proponemos reformar el artículo primero constitucional, que es la máxima supremacía de los derechos humanos, y con eso vamos a presentar estos reconocimientos que voy a dirigirme al texto. Reconocer constitucionalmente esta conducta, hoy exclusiva de la justicia penal, para que ocupe el lugar que le corresponde, la protección de los derechos humanos. Atender el tratamiento diferenciado que se le otorga a este tema en las entidades federativas, a fin de que deje de existir. Hay estados que no tienen fiscalía, que no persiguen el delito, que no tienen una sola sentencia, una sola víctima rescatada en materia de trata, siendo el segundo país después de Tailandia, con más turismo sexual infantil hacia los Estados Unidos. Sino otras cifras que podría decirlas, pero es una realidad, sucede todos los días y con los niños y las niñas. Facilitar los procesos de sanción para que sean ágiles, eficaces, para que no den como resultado un mayor número de sentencias, con el fin de castigar a los responsables. Hay tratantes en la cárcel, pero son pocos. Queremos justicia y también queremos que la pobreza, la desigualdad, la corrupción no entren y se fortalezcan con la trata de personas. Les pido un voto de solidaridad, compromiso con las personas que se encuentran desprovistas de su libertad. Hagamos de su sufrimiento nuestra lucha, convirtámonos cada quien desde sus trincheras en la voz de quienes en este momento están siendo silenciados y trabajemos para garantizar que no haya una sola mujer, hombre, niño, niña, adulta, mayor, víctima de este lacerante crimen, la trata de personas. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada Paola Félix Díaz. Gracias.